¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Cappy, espero ya estén listos para aprender este nuevo regate, este skill, algo loco que sin duda a ustedes les va a encantar, pero créanme que a los defensores les va a fastidiar bastante, ya que es un movimiento que con simplemente dos toques, solamente dos toques cracks, van a poder dejar atrás a esos molestos defensores. Y bueno cracks, espero ya tengan su balón en mano y empecemos. Esta clase de movimientos cracks se realiza cuando te enfrentes en uno contra uno y justamente cuando vayas corriendo en dirección hacia el rival. Lo que vamos a hacer es frenar el balón antes de llegar con el rival, al menos uno o dos metros antes. Frenamos el balón y colocamos nuestra pierna dominante justamente detrás del mismo. Y aquí es donde vamos a realizar el primer movimiento, el cual va a ser que con nuestra otra pierna, que en este caso sería la no dominante, pasarla por enfrente del balón tipo bicicleta, por así decirlo, para que se den una idea. Y con nuestro mismo impulso vamos a intentar levantar el balón hacia adelante con la punta de nuestro pie. Ya que para el segundo movimiento, que es en donde viene el segundo toque, lo que vamos a hacer es darle un pequeño toque con parte interna, justamente con nuestra pierna dominante, en dirección contraria. Así que si unen estos sencillos pasos, si unen estos dos simples pero letales toques, la jugada se vería algo así. Unos tips que les doy para que este skill les salga bastante chulo y elegante es que cuando vayan a hacer el primer movimiento en donde levantan el balón, su pierna dominante, la que en este caso va en el aire, traten de cruzarla bien para que esta no estorbe cuando el balón vaya en curso en el aire y no les vaya a chocar justamente en la pierna. Bueno cracks, recuerden practicar bastante este movimiento. Yo soy Cappy y los dejo con estas increíbles pero poderosas repeticiones. ¡Suscríbete al canal!